Hola a todos, regresamos a un juego de crema de coche, aquí es la de Juan y con el coche, preciosos bien cierto, con el caso del caño, yo adelanto a todos, yo quiero saber a todos los que me apoyan, bueno, una buena noche, Vamos a pasar la noche 3, levanten los clímenes en mi canal, para más fluidos, empecemos. Un hombre borracho con la máscara de un hombre, yo hago la actitud de 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 la actitud. Hola mi pequeño amigo. Quiero presentarles a dos de sus vecinos, Ronald y nuestro visitante habitual. Ronald Manco ama la oscuridad, por lo que evita la luz directa, si quieres encontrarte con él, no enciendas la linterna, de lo contrario se escapará. Ahora, sobre el tipo del suéter verde, bebe mucho y paga aún más, así que es nuestro cliente favorito. Será una pena si lo perdemos. Ahora me despido de ti. ¡Qué raro! No lo veo. ¡Qué raro! ¡Casi me atrapa! Debería decir esto... Un momento, pero esto es Halloween. Debería decir cosas duras. ¡Casi me atrapa! No, todavía no. Tenemos cuatro animatrónicos. Y vamos a pasar la noche. ¡No, debería! ¡No! ¡Ya les dije! ¡No! Estuvo suelta. Si se acerca... Tenemos que limitarle o la limitarla. ¡Qué raro! Uno... 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 Y como me cambio yo, perfecto... Bueno, gastarme la energía. No está, qué raro. No está, qué raro. No está, qué raro. No está, qué raro. No vaya a ocurrir que se ocurra. ¿Qué crees que va a pasar? Reviso cámaras. No queda poco tiempo. Bueno, tan fácil. No queda poco tiempo. 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 Hola. Espero que hayas descansado bien antes de tu turno. Quiero hablarles sobre el sistema de ventilación de nuestras instalaciones, que consta de 8 orificios de alta tecnología en las paredes. A su izquierda hay un espacio muy oscuro, con una linterna puede ver uno de estos agujeros. También instalamos tres cámaras en los conductos de ventilación. Revísalos periódicamente para detectar actividades. Adiós. 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 que resulta que los mecánicos llaman a mejorar, poco a poco, hasta el ligador. No te vayan a cubrir la misma idea, no puede estar acá, no, 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 un pingüino en la ventilación. Aquí tenemos la batería. Nos gastamos. Ok, va a ver. Acaba de volar un cliente. 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 en las paredes. A su izquierda hay un espacio muy oscuro, con una linterna puede ver uno de estos agujeros. También instalamos tres cámaras en los conductos de ventilación. Revísalos periódicamente para detectar actividad paranormal. Adiós. 1, 2, 3, 4, 5, 5 animatrónicos. Bueno, son seis, porque hay uno aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18 No sé por qué tiene sentido. El sistema de ventilación de nuestras instalaciones de los orificios de alta tecnología en las paredes. A su izquierda hay un espacio muy oscuro, con una linterna puede ver uno de estos agujeros. También instalamos tres cámaras en los conductos de ventilación. Revísalo para mostrar actividad paranormal. Adiós. Tengo que cuidar aquí. Un pato, un ganso. Esperemos que funcione en la noche. Esperemos que funcione en la noche. ¿Dónde estás? No, el equipo aquí está. No, el equipo aquí está. No, el equipo aquí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.